Bienvenidos a nuestra serie de camperización, en la que llevamos ya casi 7 meses convirtiendo este mini furgón Iveco Daily en una casa sobre ruedas. En las últimas semanas hemos avanzado bastante, nos hemos puesto a crear una estantería a medida, hemos pintado con una técnica súper económica para darle este efecto de cemento y esta semana nos ponemos por fin a camperitar la cocina. Mi intención para este vídeo era mostraros cómo hacer una cocina ultra ligera, cómo hacerla barata y cómo usamos materiales reciclados a lo largo del proceso. Pero tristemente este vídeo se convierte un poco deprimente. No sé, llevo muy agobiada estas semanas, me siento que no avanzamos. Mostrando el lado real de camperizar, que no siempre es tan bonito como ponen en redes. Así que estaba a punto de decir, dentro vídeo, pero en verdad frenar el carro. Antes de que nos metamos, os agradecería que si veis el contenido, que os suscribáis, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Ahora ya sí, dentro vídeo. Como en cualquier fase del proceso de la camperización, el primer paso siempre es el diseño. Llevo que recomendando SketchUp desde los inicios del tema camper, no me patrocinan ni nada, pero es que creo que es un programa que es la hostia. Es gratuito y te va a ayudar un montón a poder visualizar ese espacio. Pero bueno, si no lo tienes, es importante que tengas todo muy claro, ya que el posicionamiento, por ejemplo, del fogón va a afectar a mi mueble alto, ya que ahí es donde va a ser el extractor. La cantidad de cajones que decido instalar va a afectar mi bolsillo y va a marcar tanto el recorrido de la electricidad, del gas como de la fontanería. Así que mientras os enseño nuestro diseño, que me lo ha dibujado un amigo, que sabe usar SketchUp mil veces mejor que yo, os voy a estar dando un par de consejitos camper para que mejoréis la distribución de vuestra cocina. Aparte de recomendaros que sea un fogón a gas, os recomiendo que tenga dos fogones. Con uno te vas a quedar corto y tres o cuatro te va a coger mucho espacio. Como nuestra cocina va a ser en L, es mucho más pragmático que lo pongas contra la pared, no en la L de la cocina. Como vas a tener que tener el extractor encima y ese extractor va a tener que hacerse un agujero para que salgan los humos, tienes la versatilidad de poner ese agujero o en el techo o por la pared. Segundo, no cometáis el mismo error que cometimos nosotros en la furgoneta anterior. El posicionamiento de tu grifo importa. Nosotros lo pusimos en la esquina y dijimos, ¡ay, mira qué coge queda! Pero luego, primero, para poner la silicona alrededor es imposible, te va a costar un montón. Y segundo, para limpiar es un coñazo. Siempre va a acumular agua justo en esa esquinita y os vais a arrepentir. Tercero, si tenéis la posibilidad y el espacio os lo permite, ¡vivan las cocinas en L! No os olvidéis de la importancia de encimera. Tenéis que tener espacio en la encimera. ¡Que venga todo el mundo que no tiene! Y a ver, si vas a estar solo el fin de semana, pues no pasa nada, ¿no? El puedes cocinar encima de la mesa de camping. Pero si tenéis intención de vivir, que a lo mejor soy yo, que estoy loca, pero creo que hay una importancia enorme en que tengas espacio para poder cortarte un tomate. Y si no lo tienes, os recomiendo que pongáis una pieza de estas que se pueda mover a 45 grados y amplíe tu espacio de encimera. En nuestro caso, tanto en este vehículo como en el anterior, hicimos en forma de L, pero estratégicamente hicimos la parte que sobresale mucho más estrecha que la otra. Que así por lo menos nos da encimera, no nos quita espacio del pasillo y visualmente parece un poco igual. Otro consejito que os doy es aprovechar los huecos. En las fornetas camper tienes muchas vigas de metal en el chasis del vehículo. Entonces, si tienes el tiempo, puedes hacer un montón de recovecos y aprovechar ese espacio. Nosotros lo vamos a hacer en la L de la cocina porque ese espacio tiene que ser súper grueso porque va a ser también el respaldo de nuestro salón. El que esa pieza sea 10 centímetros nos va a comer muchísimo espacio y por eso vamos a aprovechar y convertirlo en un especiero también. Y el último consejo que os doy es, de nuevo, si podéis hacerlo, tomarlo en cuenta. Nosotros vamos a poner el fregadero y el grifo justo aquí, en el extremo más extremo de la L de la cocina. ¿Por qué? Porque es el punto más cercano al resto de las instalaciones de agua, es decir, la ducha y la mini pila que vamos a poner en el baño. A la larga, el tener todas vuestras zonas de agua juntas os va a facilitar muchísimo el tema de la fontanería. Parece tontería, pero el instalar el fregadero en la otra punta de la cocina, pues porque yo qué sé, no lo has pensado y te ha salido ahí del culo la idea. Puede complicarte un montón la instalación, vas a aumentar las posibilidades de fugas de agua porque cuantos más codos y más metros y más formas tengas que hacer con la tubería o el multicapa o lo que sea, pues eso, mejor que esté todo juntito. Y bueno, aquí ya lo tenéis. Ya sabéis el diseño, ahora hay que construirlo. Y por supuesto, aunque ya tengamos el diseño y la distribución de la cocina, la realidad es que todavía no estamos preparados para ponernos con el montaje de la cocina porque no hemos terminado el baño. Una mini recomendación es para los que estéis camperizando, aunque te haga toda la ilusión del mundo ponerte con la nueva fase, en este caso la cocina, os recomiendo que vayáis por fascículos, que vayáis por partes y a lo largo del proceso hacéis cabos y no dejéis cosas sin terminar porque si no, pues no te da la misma satisfacción y acabas con la furgoneta medio hecha. Si visteis el último episodio, tuvimos un par de problemillas con la pared del baño, que es que la pintura no adhería bien, así que hicimos una prueba del esmalte al agua de Eurotex y una imprimación todoterreno. Ambas han adherido súper bien, pero como la pintura de Eurotex es sintética y tengo intención de poner una pintura al agua encima después, por lógica voy a usar la imprimación. Toca poner imprimación en todo este baño y por fin pintarlo antes de poneros con la construcción de la cocina. Como justo aquí va a estar la zona de L donde va a ir el gas, esto ha sido un pensamiento a posteriori, que para que sea más accesible la entrada y la salida de la bombona de gas, vamos a poner otra puerta de registro, de estas baratas del Leroy o del Bricomar, ya que por lo general las puertas de registro o las puertas de las camper son 90 euros, 100 euros para adelante, pero te vale también una puerta de estas de registro que te valen 12 euros, una cosa así, por 3 euros en el chino. Te compras un candado o un cerrojo mejor que la puerta de registro y arreglado. La cosa es ahora que tengo que decidir dónde va a ir la puerta, ya que como de nuevo esto se ha hecho después, no lo hemos considerado en el diseño. Y si os fijáis aquí, yo sé que aquí hay un barrote de metal y este de aquí es un barrote de madera. Así que voy a tener que hacer un Tetrix y averiguar dónde voy a cortar la pared para instalar la puerta. Y como la fibra de vidrio es re de tóxico, poneros mascarilla y mierdas, ¿vale? Que aquí queremos pulmonas. La semana pasada hicimos el primer teléfono. El tablero de la cocina, así que ahora toca instalarlo. Bueno, acaba de llegar mi tía, literal, a recogerme porque como Smiley está afuera no tengo coche y además aunque tenga coche no sé conducir. Así que me viene a recoger y nos vemos mañana. Lo primero que vamos a hacer hoy, me refiero a lo primero que vamos a hacer hoy en tema de cocinas, vamos a taladrar esa estructura de madera al chasis del vehículo para empezar a construir la primera porción de la cocina y cuando tengamos eso in situ ya podremos ponernos a construir el esqueleto de los muebles de abajo de la cocina. Que en verdad vamos a ir un poco sobre la marcha porque a mano derecha vamos a poner la nevera y al lado vamos a poner unos cajones. Pero si alguno de vosotros alguna vez hais construido cajoneras para una cocina o para una furgoneta o lo que sea, el ponerte a construir cajones, primero, nunca salen perfectamente rectos, segundo, nunca salen iguales, y tercero, tardas literalmente 6 horas en hacer cada cajón. Así que en nuestra experiencia creo que es mucho mejor idea. O te los compras nuevos o si no te metes en Wallapop, miras por las basuras y tal y a ver si encuentras alguno que te encaje, que nosotros en principio encontramos estos en la basura que son de madera maciza, de buena calidad, teníamos pensado de poner igual el frente para que quedase más homogéneo con la cocina, pero solo había dos cajones y en verdad no son la medida exacta que queremos. Pero dicho eso, otra opción súper buena para el tema de los cajones de la cocina, para hacerlo así más baratico, que nos lo ha dicho un amigo, es que mira, nosotros aquí tenemos 50.000 cajas de estas, las cajas típicas de frutería que las estamos usando ahora mismo pues para almacenaje, pero es que en verdad son las dimensiones perfectas, encima no pesan absolutamente nada, están acostumbrados a tener mucha carga y mola que sean tan altos, porque los cajones por lo general son de este tamaño y esto es el doble. Y creo que usando este tipo de cajón no solo estamos reciclando y salvando el planeta de todas esas mierdas, pero nos sale gratis y nos ahorramos unas 15 horas de tiempo. Normalmente la gente hace la cocina y los cajones a medida, en este caso vamos a hacerlo al revés. Por eso tengo que vaciar todos estos, ponerlos in situ y averiguar cómo lo vamos a hacer. Bueno, no me enrollo más. Aquí ahora veréis cómo lo hacemos a cámara rápida. Aunque mida 88 centímetros, que es exactamente el tamaño de la altura de la cocina, más o menos, obviamente necesitas espacio entre cajón y cajón para que puedan deslizar con facilidad. Y por eso voy a ponerme ahora a cortar las partes de arriba, ya que esto es plástico, esto con una caladora fácilmente, le quito la parte superior y así me da espacio suficiente para tener cuatro cajones. O sea, mirad estos cajones, tío, es que son la re hostia, no sé. Me encantan las cosas gratis. Bueno, ayer al final avanzamos poco porque, claro, como es verano, pues nos vamos liando con amigos, con familia y ese tipo de cosas. Ignorar la parte de atrás, que es que estábamos haciendo la miniatura para el vídeo. Y ahora, mientras Maíl organiza un poco el espacio, voy a aprovechar que está todo limpio para ponerle un hilo de sellador, de Sicaflex, silicona, bueno, lo que quieras, en las juntas del baño antes de ponerle la siguiente capa de pintura. Ya que la pintura que estamos usando es un color más agrisáceo crema por no tener que comprar otro bote de poliuretano. Color crema gris y poder usar el blanco, poner primero el producto para luego pintar después. Y como ya tenemos los cajones fruteros y el material necesario para seguir con la camperización, nos vamos a poner a construir el mueble inferior de la cocina. Es importantísimo, antes de sellar cualquier cosa, que te asegures que esté todo bien lijado y bien limpio, porque si no, el producto no va a adherir bien y se va a despegar literalmente como un chicle. Y bueno, esto lo añadimos a los aparatitos que nos ayudan el mundo camper. Tanto las fresas, los inventos de diferentes tipos de escuadras, esto de aquí nos va a permitir sujetar ambos trozos de madera para taladrarlo sin tener que anclarlo todo y malgastar 5 minutos por lado. Ah, y por cierto, obvio, precio, que nos encanta hablar de las cosas baratas. Esto es baratísimo, parece mucho más caro de lo que es. 3 euros en el Leroy, Bricomar de turno, tal, no sé qué, Amazon, 3 pavos. Y a este punto del día ya estaba empezando a agobiarme máximo. Contexto, aquí son las 2 de la tarde ya y como podéis ver hemos taladrado 5 listones de madera para hacer una pared en un día entero. Es muy difícil cuando estás camperizando relativizar ya que vivimos en un mundo de cosas instantáneas, ¿no? Tener esa gratificación instantánea y queremos ver resultados ya. Y como tengo memoria selectiva pues se me olvida que hemos estado 2 horas en las tiendas esta mañana, 2 horas sacando 40 fotos para las miniaturas de los vídeos porque estas cosas tardan y otras 2 horas intentando averiguar las medidas de todo. ¿Y cómo íbamos a crear el módulo, no? Pero pasa el día y no tengo la satisfacción de haber avanzado porque lo único visual que tengo para mirar es esta pared de 6 listones. No todas las otras horas que le he dedicado al día para llegar a este punto que no se ve. En estos momentos yo me suelo agobiar bastante, me siento tonta a veces de por qué estoy tardando tanto en hacer algo que parece tan simple, me machaco mucho, me meto mucha presión para terminar y lo que tendría que haber hecho en verdad es dejarlo, irme y empezar un nuevo día mañana. Pero por cabezota me quedé de mal humor para tener la satisfacción de avanzar un poco más en el camión. Así que, ¿por qué os cuento esto? Para normalizar estos procesos de camperización que son súper agobiantes y estresantes y si os estáis agobiando, dejarlo un momentito, parar, iros a tomaros una cerveza, iros a la playa, desconectar y empezar de nuevo el día siguiente. Ya que si no, esto es como una bola de nieve, es exponencial el humor que te vas creando, luego estuve llorando toda la tarde, pobre Smile tiene que lidiar con mis altos y bajos. Así que nada, un momento de reflexión, chavales. Hoy ya de mejor humor, pero con bastante vértigo que diga el doctor. Estoy metiendo golpes derecha e izquierda y estoy llena de moratones. Vamos a intentar seguir con la cocina. Y por cierto, estas bisagras son las bisagras cutres del héroe que cuestan ¿cuánto costaron, amor? Dos cincuenta el paquete, una cosa así. Para cosas que son de bajo peso, a ver, pone que un máximo de veinte kilos. Yo no tengo cubiertos que pesen más de veinte kilos y el racaneo me puede. Por experiencia previa, para otro tipo de cajones donde hemos tenido más peso y hemos puesto las bisagras estas cutres, eso es una sección en la que merece la pena gastar un poco más dinero. Así que para la guía, guiaros por el peso por kilo que te marca en ellas. Y mientras estoy yo con todo el tema de la cocina, Smile se ha puesto con la electricidad de la zona del salón y la cocina. Que acabamos de pintar estas lucecitas que obviamente la versión barata siempre es la plateada y por alguna razón extraña cuando las cosas son doradas te quieren cobrar tres euros más por todo. Así que lo hemos pintado usando spray y va a instalar ahora las luces para que podamos ver por dentro. ¡Ah, funciona muy bien amor, funciona! ¡Menos una! ¡Esa no funciona! ¡Esta! ¡Ah, claro que no la conecto! ¡Ah, vale! Es que claro, si no lo conectas yo creo que así... Bueno, llevamos una mañana bastante productiva hemos ido al Bricomart para comprar un par de materiales y ahora estamos de camino a Almazora porque viva Wallapop y vamos a comprar tres camas más que nada por las lamas de cama que ya sabéis todos que los usamos como rastrelado del camión ya que pesan súper poco en general o los encuentras en la calle o en este caso tres camas por 10 euros así que nos sale más barato comprarlo así que comprar madera directamente y de paso también estamos reciclando vamos a ver si lo encontramos ya que estamos en medio de la nada y luego de ahí directos al terreno Bueno, después de tener la cocina in situ que obviamente ya la habíamos marcado ya la habíamos cortado ya la hemos montado estando en el espacio nos hemos sentido un poco claustrofóbicos con el espacio que quedaba de pasillo para poder entrar y salir desde el camión a la zona de la cocina y de la cama hemos decidido como no teníamos todavía todo taladrado a la pared eso lo haremos después una vez se pinte pues creemos que vamos a quitarle 10 centímetros a la pared de la cocina y a la cocina en sí para poder aumentar un poco el espacio del pasillo y que no queda tan apretado ¿Por qué os estoy contando esto? Primero es muy importante compartir con todos vosotros la realidad de camperizar que no pasa nada por cambiar de opinión y vas a cambiar de opinión 20 veces segundo es importante el seguir tu instinto o la sensación que tienes ahí en la tripa que si algo no está bien cámbialo aunque te duela porque te va a doler más una vez viviendo en la furgo y tercero es importante ver todas estas cosas como una experiencia no verlo como negativo como oh dios lo hago todo mal tengo que repetirlo todo que también tenemos momentos así ayer ayer literal pero en verdad es un privilegio poder tener el tiempo y el espacio para al fin y al cabo hacer este pijerío o sea este camión al fin y al cabo esto es un pijerío esto es ¿por qué me estoy complicando pintándolo así y haciendo la estantería de esta forma y el baño y tal? así que es importante disfrutar del proceso y si se tiene que cambiar la cocina que hayas construido pues se tiene que cambiar la cocina que hayas construido confiar en lo que os dice el cuerpo y apechugar que no pasa nada que no pasa nada bueno como podéis ver ya está la estructura más o menos de la cocina hecha le podéis sacar ya una idea ¿no? de cómo va a ser o sea que tenemos va a ser los cajones aquí va a estar la nevera aquí estamos creando ahora la estructura para poder sacar por afuera la bombona de gas la encimera va a ir aquí en una esquina para que tengamos mucho más espacio por el que pasar hemos aumentado el espacio de 50 centímetros a 60 y pico y es que mira si os fijáis ahora en los hombros es que hay muchísimo más espacio ahora ¿no? que había antes mañana va a ser el último día haciendo la cocina a ver cuántos somos capaces de avanzar pero ahora mismo con el calor que hace estamos a punto de irnos a un concierto gratis en la playa a disfrutar un poco de las vacaciones las cuales no tenemos y la música la hay libre así que nos vemos mañana chicos buenos días después de una buena fiesta ayer volvemos hoy al terreno y vamos a seguir obviamente con la cocina a ver qué somos capaces de hacer en unas 6 horas de trabajo que os sorprendería que es mucho menos de lo que pensáis para el revestimiento de la cocina hemos encontrado pues trozos de madera el otro día tirados en la calle y los vamos a reciclar esto de aquí es un contrachapado de 5 milímetros y tiene un laminado el cual será un poquito más hidrófugo así que lo vamos a usar para las zonas en las que no se va a ver mucho en la zona de la nevera y tal que hay que revestirla pero bueno me da un poco igual como quede ya que la madera en la calle me sale gratis y prefiero gratis que pagar bueno chicos esto se va complicando es que es muy difícil explicar por qué llevamos una semana y sigue la estructura básicamente igual no podéis llegar a entender la cantidad de cortes que tiene todo tienes que calcular pues si va a haber aquí un tablero si va a ir a ras aquí la medida que si tal listones distintos para que así sea de menos peso en las zonas posibles bueno que básicamente que es un poco lioso todo vamos a descansar comer pensar un poco más y seguir durante el resto del día cortando y taladrando al igual que el otro día y hoy también me estoy sintiendo bastante frustrada porque claro siento que le estoy dedicando muchísimas horas a la construcción de algo y sigue a mitad y no soy capaz de entender y me lo dice Ismael todo el rato en plan Lara esto es una cosa complicada esto tiene muchos recortes esto no se hace en un día no es porque seas tonta y a veces me siento un poco tonta en plan de por qué no me están saliendo las cosas y es porque aunque no lo parezca o sea claro que aquí ahora mismo hay unos 30 listones esos 30 listones han tenido que ser medidos cortados me he equivocado recortar que para los que estéis haciendo la cocina que sepáis que es una parte compleja aunque yo soy lo peor y nunca escucha a mi propio consejo os doy el consejo a vosotros para que vosotros me escuchéis a mí porque yo no me hago ni casa a mí misma no os frustréis no os agobiéis no sé llevo muy agobiada estas semanas me siento que no avanzamos y está claro que estoy súper contenta de lo que tenemos de momento y a ver está genial y mira qué guay pero llevamos casi siete meses ¿sabes qué? son estos momentos nada yo que sé que me entran inseguridades y bueno las comparto para que pues para que sepáis que no todo es flores y rosas y Instagram que también se llora también se sufre también se tiene ansiedad también se agobia tiras la toalla y nada eso bueno hoy y esta semana en general ha sido una de esas una de esas semanas con la excepción de salir ayer que vamos a ir hoy también ¿por qué no? pensaba que tendría la cocina hecha para esta semana para terminar este vídeo pero obviamente ¡tará! ¿sabes qué es que está? ¡Oh! parece un esqueleto así que os mostraré ahora un así a cámara rápida lo que hacemos en las próximas horas pero veréis el resultado final de la cocina obviamente en otro vídeo que no va a ser este gracias por vuestra paciencia gracias a todos los que veis los vídeos y os entretienen aquí nuestras aventuras camperizadoras y nos vemos el domingo que viene ¡chao!